de la mañana con treinta y cuatro minutos o regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día jueves doce de agosto del año dos mil veintiuno. Ayer eh no tuvimos la posibilidad de conversar con nuestro economista, panelista estable, el profesor Andrés Solimano, hoy día sí está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Andrés, ¿Cómo le va? Buenos días, qué bueno escucharlo nuevamente. Buenos días, Claudio, igualmente, un gusto saludarlo. Sí, no, el gusto es de nosotros, Andrés, siempre muy contento de poder eh compartir acá en la radio con con usted y y de hablar de diferentes temas que tienen que ver principalmente con la economía, pero también aprovechamos de de agarrar otros temas de la de la actualidad nacional y por supuesto eh mundial. Le quería preguntar eh en primer lugar, Andrés, a propósito de algo que 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 está pasando durante esta semana que se está discutiendo que tiene que ver con la extensión del ingreso familiar de emergencia. Esta semana hubo un anuncio por parte del presidente Sebastián Piñera de que se iba a extender un par de meses más este beneficio que además se iba a complementar con un subsidio para eh incentivar la la empleabilidad eh diversos caminos que que se han dispuesto para por un lado ir en ayuda de las personas que 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 más lo necesitan, pero también por otro bloquear un eventual nuevo retiro de fondos de las AFP. ¿Cómo cómo ha visto este tema, Andrés? Sí, a ver, eh efectivamente eh al final se terminó extendiendo el IFE, ¿No cierto? Había en duda, el el gobierno se tomó su tiempo para extenderlo, eh le hizo unos cambios, siendo que la mitad solamente de del valor eh para septiembre, por octubre, noviembre, se crea un IFE eh laboral con un beneficio un poco mayor para mujeres que para hombres. Eh me da la impresión que esta extensión eh fue presionada por los representantes de la coalición del gobierno, ¿No cierto? Política que apoya a este gobierno eh porque me imagino que ellos están en los que vienen las elecciones, ¿No cierto? De de parlamentario, por lo menos la parte parlamentario, las presidenciales, etcétera, entonces quizás no quieren ser identificadas con con tanto con una administración que eventualmente hubiera negado el IFE. Entonces yo creo que hubo un poco de de por lo que se sabe presión de ese lado. Eh bueno, a ver, se pueden hacer algunos comentarios. Primero eh muestra lo rudimentario que es la institucionalidad de protección social eh que tenemos en Chile porque eh pensemos que tomó casi quince meses desde el inicio de la pandemia del año pasado que se aprobara el primer IFE, ¿No cierto? Presentado como universal. Eh que el que dura ahora hasta septiembre, pero que empezó en junio. Eh julio, ¿Cuánto? Sí. Eh bueno. Eh y después se se extiende, pero se extiende con cambios, se le agrega el IFE laboral. Eh también queda la duda si va a seguir eh habiendo IFES en el en el próximo gobierno. Eh pueden haber argumentos a favor, pueden haber argumentos que 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 digan que no. Eh también está la 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 otra motivación de de tratar de tener un cuarto retiro, ¿No cierto? Como la situación yo la encuentro un poco confusa en su gestación. Eh hay gente que hay observadores que incluso estaba escuchando una entrevista que le hicieron un profesor ahí de la de ahí de la FED de la Chile, de la Universidad de Chile, que del otro día que decía que el que el IFE era como un universidad que era como un derroche, ¿No cierto? Decía yo no lo necesito porque yo sigo teniendo mi sueldo a la universidad. Sí. Hace como ochenta y tantos años. Sí, eso eso también se ha escuchado harto, Andrés, respecto de diversos economistas que han estado planteando que 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 con todo esta este tipo de medidas también en la discusión respecto del tema de los fondos de las AFP se está empujando a un a un desequilibrio fiscal que esto ya está empezando a afectar la macroeconomía que se ve reflejado en la inflación, ¿Cómo cómo ve usted eso? Claro, claro, a ver, eh a ver, el sistema a los economistas no no les gusta este estos subsidios generalizados, ¿No cierto? Parte un poco de la herencia del pensamiento neoliberal que ha campeado tan fuerte en las últimas décadas en Chile y en gran parte del mundo. Entonces esto de de subsidios generalizados no le no le molesta mucho economista, o sea, le molesta mucho economista, no le molesta que haya gran concentración de la distribución del ingreso y que y que haya grupos con el que siempre reciben una parte muy grande de la torta, eso en general no lo critican, pero pero cuando hay estas estas medidas, sí. Ahora, eso, digamos, es una cosa para constatarlo. Claro, el IFE es un instrumento caro, o sea, que que requiere una movilización importante de recursos, por lo tanto, idealmente debiera ir acompañado de aumento de impuestos, pero vemos de que desde que se presentó el año pasado, hace más de un año, una propuesta de impuestos a los súper ricos nunca se ha aprobado. Entonces se dice, mire, este, eh, 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 puede producir un desequilibrio fiscal, correcto, puede ser, pero, eh, eh, la alternativa a decirlo, eh, en vez de decir cortémolo, reducámolo, puede ser también, eh, financiémoslo, y busquemos qué impuestos pueden financiarlo. Eso, de nuevo, está en el sesgo de no considerarlo y, 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 y evitar buscar un impuesto retributivo como un impuesto al alto patrimonio. Sí, es muy pertinente eso que dice, Andrés, porque nadie ha hablado respecto de, eh, reformas tributarias o modificaciones tributarias a partir de esto. No, no, es que de nuevo, está, está medio en el, en el chip de la formación que reciben los economistas en, en, en los tiempos actuales que tienen mucho, de que no, que no, no le gusta tampoco los impuestos, digamos, eh, 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 no le gusta la redistribución, eh, no hay tanto problema con la desigualdad, eso es una cosa que se observa, que está un poco en el, en la forma de, de pensar, el dominante, en la profesión, eh, de economistas. Bueno, eh, presión inflacionaria, sí, este está subiendo un poco la inflación, eh, claro, porque hay más, es cierto que hay más liquidez, porque han estado los, eh, los retiros, ha estado el IFE, y también ha habido, eh, problemas de oferta, de distribución, de llegada de producto, entonces, eso está pasando en otras partes del mundo también, pasa en Estados Unidos, está pasando en algunos países europeos, otros países en desarrollo, este año, segundo año del COVID, de interrupciones de las cadenas de oferta, y mayor demanda, tanto por problemas, por el programa de transferencia, como programa de, como porque, eh, la gente pudo ahorrar más de, lo deseado del año pasado, porque, eh, era muy difícil aprovechar todas las oportunidades de consumo, entonces aumenta la demanda, hay problemas de irrupción de la oferta, producto de la, de, de, de los problemas movilidad internacional, que afectó al transporte, el comercio internacional, y suben los precios, y también han habido programas expansionarios, me dicen como Estados Unidos, y hay gente que dice que esto va a ser inflacionaria. Yo tiendo a pensar que más bien es una inflación transitoria que es una inflación permanente, y yo creo que también eso es válido, eh, para Chile. Ahora, lo de los retiros de la FEPI, eso es una cosa, eh, también que hay que analizarla, eh, eh, autónomamente en parte, aunque obviamente tiene, eh, conexiones con el IFE, que se ha creado, bueno, surgieron por la falta de, 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 de recursos, liquidez que tenía la gente, ¿no? Cierto, producto que no llegaban las, las, eh, ayudas estatales, y, y la gente necesitaba seguir viviendo, no podía ir a trabajar, por la cuarentena, vino el uno, el dos, el tres. Ya sigue, eh, yo creo que una especie de, ponga, una especie casi de venganza contra el sistema de FEPI, o sea que la gente, como no cree en este sistema, como se da cuenta que el sistema, eh, paga pensiones tan, eh, baja, eh, la gente, y le han dicho durante tantos años que la plata es de ellos, que cuando se da la oportunidad dice ya, pues, devuélvame la plata, la plata es mía. Han dicho todo el tiempo que este sistema es que yo soy el dueño del dinero de la, de la, de la, de los fondos de la AFP, por lo tanto, yo quiero que me lo devuelvan. Y, y, y así se está llegando hasta las propuestas del, del cien por, del retiro del cien por ciento. Eh, yo creo que lo lo importante, y también se echa de menos en la discusión, es cuál sería un sistema de pensiones alternativo realmente a la actual, eh, porque es muy difícil tener un país sin seguridad social. Se le puede devolver la plata a la gente, pero, pero va a surgir y surge la demanda por una seguridad social. Eh, eh, y en Chile después de cuatro décadas del sistema actual, un sistema, ya, eh, que todos los indicadores muestran que no, que no funciona, el sistema político nuevamente no tiene, no ha tenido la capacidad de acoger eso y haber aprobado, o haber hecho una gran discusión nacional que lleve a un nuevo sistema de pensiones distinto, que yo creo que va a tener que ir eh, por el lado de un reparto moderno, que sea probablemente claro con un pilar de capitalización más bien para las rentas medias altas y altas, eh, más de tipo voluntario, pero no un sistema de capitalización obligatorio como única alternativa que el que existe hoy día, que nadie que entra a la fuerza de trabajo puede escoger su sistema de pensiones salvo eh, que sea AFP, puede escoger entre cinco, seis, o seis, siete AFP, pero no puede escoger, yo me quiero ir al, al IPS, o yo me puedo ir al Capredina o Ipreca, porque eso es solamente para las Fuerzas Armadas y de Orden, etcétera. Está obligado de un monopolio que lo tienen, que tiene la gente que solo puede entrar a la AFP, entonces, eh, eh, cambiar ese sistema, dar una opción de, de elección sistémica, que no solo sea AFP, que haya otro sistema que la gente pueda escoger y quedarse, que yo creo que tendría que ser una caja pública, por ejemplo, administrado por el IPS, que sean caja recaudadora y pagadora, de bajo costo, como dice el sector que ya existe, eh, y que la gente transfiera voluntariamente sus recursos, los que deseen, de los fondos de la AFP al, 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 a, puede ser al fondo referente a pensiones que ya existe, que se se invierte y los retornos que dan ayuda a suplementar las pensiones, eh, una cosa, eh, de ese tipo, pero, pero, el, en el parlamento está empantanado con un proyecto que es, eh, mucho más de lo mismo, bueno, con sube, las, se llevan dos años discutiendo si seis o tres y tres va a capitalización o a esto, lo otro, pero, pero deja el sistema AFP intacto, eh, bueno, ese es el gran problema, entonces eso entra también en la discusión de los retiros, no es solamente un problema de apoyo de ingresos, sino que es, si la población se aferra a lo que le han dicho, la plata es de ellos, de los afiliados, bueno, la voy a sacar porque no me, me da una, me da, me da, adentro me da una, me da una, me da una pensión muy mala. Yo creo que ese argumento es muy, eh, válido, pero no hay que olvidarse que lo más importante es cómo diseñar un nuevo sistema de pensiones, pero eso yo creo que va a tener que quedar para el nuevo gobierno, porque el actual obviamente no lo va a hacer, y con un mandato de la convención constitucional respecto a las pensiones, que lo acompañe, o sea, tiene que pasarse a otro escenario, y ese otro escenario tiene que ser superando este gobierno, porque este gobierno es ya un obstáculo para cualquier reforma real de las pensiones, y y muchas reformas reales en cualquier ámbito, eso es objetivo, objetivo. Este gobierno y esta constitución también. Este gobierno, exacto, bueno, este gobierno y esta constitución, o sea, claro, el amarre institucional que hay para mantener el sistema actual, que el eje central, obviamente, en la constitución del ochenta, y bueno, una administración que cree en este sistema neoliberal, y que pone obstáculos económico para que haya una reforma real. Entonces, yo creo que esta discusión, hay que sacarlo un poco del problema de los ingresos de corto plazo, y llevarla al sistema cual es el nuevo, la nueva arquitectura del sistema de pensiones en Chile, y en un marco político que permite un cambio real. Hoy día no lo tenemos, porque tenemos la constitución heredada del pinochetismo, y tenemos un gobierno que no quiere hacer reformas, no cree en esa reforma, plagado de problemas de conflicto de interés, entonces no puede, hay que superar esto. Pero bueno, quedan pocos meses, pero lo importante es prepararse para diseñar un nuevo sistema en un contexto diferente. Sí, bueno, estamos conversando con Andrés Solimano, economista en este espacio que tenemos cada semana por medio, acá en Radio Universidad de Chile, bueno, podríamos hablar de este tema mucho tiempo, pero también quería dedicarle unos minutos, Andrés, respecto de lo que estamos viviendo como como país, como como humanidad en en el mundo entero respecto de el cambio climático, los devastadores conclusiones que que dio el informe del panel de expertos sobre la materia que se conoció hace tan solo unos días, y los efectos que ya podemos ver en nuestro en nuestro país, sequías prolongadísimas, un proceso de desertificación que que va cada vez avanzando más hacia hacia el sur de Chile, cambios importantes respecto de cómo cómo vamos viviendo finalmente las estaciones del año, en fin, y y y efectos que nos están golpeando y y pueden golpear muy duramente nuestra nuestra forma de vivir y nuestra nuestra economía que sabemos depende mucho respecto de la extracción de recursos naturales y y por ejemplo el mundo del agro se ha visto muy afectado por esta situación, también otras áreas, cómo cómo ve este tema Andrés, sobre todas las consecuencias que puede tener para nuestro país. Sí, sí, es un tema muy importante, central para el mundo planetario, pero también para nuestro país, está el informe del 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 panel fundamental de cambio climático, que hizo su presentó su reforma, informe ahora recién. Ahora, yo creo que hay que prepararse, yo pienso se me ocurre que Chile podría encargar a las Naciones Unidas un estudio para Chile, del del no sé si hay, yo creo que no hay, pero quizás hay pedazos, no sé, pero formalmente un estudio de cuál es el impacto del cambio climático y el análisis que han hecho ellos global, internacional, planetario, para Chile, no cierto, y ese informe que lo tome el próximo gobierno y y siga ojalá muy atentamente las recomendaciones que pueda traer y tener márgenes de 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 respaldo para tomar medidas científico, adecuado, preparado por este panel o por un grupo del panel, les dije que hay uno o dos personas de Chile que firman, que redactaron el panel, entonces hay capacidades ya de gente que conoce también Chile, que participaron en esta redacción de este informe internacional. A ver, en Chile, muchas cosas, claro, lo que decía usted, Claudio, del avance del desierto, eh, acá en Chile está pegando mucho la sequía, la zona central, etcétera, y más hacia el sur, la zona central, y hay, yo lo veo que hay, eh, esto va a ser un gran problema porque la matriz exportadora chilena de los últimos treinta, cuarenta años, eh, es pasar el producto y en recursos muy intensivos del uso de agua, exportamos palta, que palta es una, es tiene. Sí, teníamos ahí un, un, un parece que tenemos. Agua porque viene en el crópico. Andrés, se nos cortó unos segundos, me asusté, pensé que te habíamos perdido, pero, pero ya estás con nosotros. No, todavía no me llegó el cambio climático. No, no, yo lo que estaba diciendo era de que, de que la matriz exportadora es muy intensiva en el uso de, de agua. Entonces, tenemos, por ejemplo, un país que es un exportador de palta, pero donde se producen las palta, por ejemplo, en la provincia de Petorca, la, la, la población de los, de las ciudades, de los pueblos, los poblados, eh, eh, no tiene acceso al agua, tiene que comprar el agua en camiones de algía, porque todo el agua se la lleva, eh, la, la, los productores de palta, que son los dueños de derecho del agua. Tenemos el agua que se usa en la gran minería, el cubre, tenemos el agua que se usa en las forestales, que, que, que cambiaron también los eucaliptos, pinos, etcétera, que son muy insumidores de agua. Y bueno, está toda la, esta matriz exportadora muy dependiente del agua, que, eh, es una parte bien importante de, de la gran ecuación del cambio climático. Entonces, quizás Chile va a tener que reconstituir su matriz exportadora para, para otros productos. Lo que hemos dicho alguna gente hace mucho tiempo, que Chile ha cometido un gran error de haber dejado morir de a poco el sector manufacturero, que quiebre las empresas industriales, y no haber creado una industria manufacturera, eh, exportadora y productora para el mercado interno, que es mucho menos dependiente de recursos naturales y de agua. ¿No es cierto? Las últimas quiebras de empresas sucedieron durante este gobierno de, se hace piñera, de, que no, que no se hizo nada, hay que decirlo, para que no quebraran, eh, 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 pastasuazo, llanza, textil, eh, llanza, eh, benzo, clones, eh, que iban al banco central, iban al banco de estado, pero el de estado, el, el, a la corfo a tratar de conseguir, casi no lo recibían. Es bueno, se dejó quebrar en la industria manufacturera, pero eso, al día ahora, tenía una industria manufacturera, eh, eh, poderosa en Chile de nuevo, eh, ya lo vimos con los problemas respiradores, pero, pero más allá de eso, el, el, la forma es reconstituir un sector industrial, manufacturero, suficiente, que, que funcione con nueva tecnología y que esto, pero que no seguir dependiendo de recursos naturales que se están agotando y dependiendo tanto del agua, que está asociado al cambio climático que en Chile asume la forma de la sequía, pero también puede tener otra forma, el, el aumento del nivel de las aguas, al, 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 a la Antártida no se ha visto tan, yo estuve leyendo un poco el informe que se escribió, y la Antártida no se ha visto tan afectada como el Ártico, eh, eh, por el Ártico, o el Ártico, o el Ártico, o las cercanas con, con, eh, eh, el, con los de hielo. Entonces tenemos algunas cosas favorables en Chile, pero, pero yo creo que lo central es tener mejor información y un estudio que puede encargar, no sé si este gobierno, pero el próximo, eh, pero hacerlo de inmediato, lo puede empezar a hacer ahora y se está encargado para que esté listo para el próximo gobierno, eh, eh, a las Naciones Unidas, un, un, un informe para Chile del impacto del, del cambio climático global, para tener, eh, que no sea hecho por una institución de acá, que siempre va a decir que un punto está este, lo otro, entra la política, no, que sea algo que venga de afuera, pero que es que todo hace un tema. Eh, pero yo le veo ya ese efecto concreto, una materia exportadora, eh, eh, que se va a transformar en disfuncional con las realidades, eh, de los ecosistemas, eh, de hoy día. Eh, la minería, no, no, lo que es la minería, la fruta, las forestales, todo eso dependiendo del agua, y no, y no, y no hay agua. Sí. Eh, producto del cambio climático, en parte. Entonces, bueno, y también de, de cambiar la legislación de la, de la, hay que desprivatizar el agua. Sí. Como hay que desprivatizar las pensiones, hay que desprivatizar el agua. Desprivatizar hartas cosas, en realidad. Hay que desprivatizar hartas cosas, sí, 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 hay que desprivatizar hartas cosas, porque lamentablemente el modelo privatizador está llevando a estas crisis que estamos viviendo ahora en gran medida. Eh, eh, entonces hay que pensarlo objetivamente. Eh, eso diría. Sí. Claudio. Bueno, es un tremendo, es un tremendo tema, es un tremendo tema, Andrés, muy, muy interesante. Hay quienes, por ejemplo, proponen de dejar de construir embalses si no va a llover, eh, empecemos a invertir en en desalinización del agua, no sé, diferentes ideas que 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 van que van surgiendo. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. La ciudad nacional. Sí, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Andrés, como siempre, se nos hace muy corto este espacio, vamos a proponer que que tengamos más 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 espacio ahí para que podamos desarrollar bien las ideas, pero como siempre, es un placer que esté con nosotros acá en Radio Análisis, que esté muy bien. Ya, adiós, Claudio, un abrazo, que esté muy bien, saludos en la radio. Muchas gracias, Andrés, y también nos despedimos de todos nuestros saludos.